Gracias a todas las personas que nos siguen a través de caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que el alcalde del municipio de La Montañita, ubicado al norte del departamento de Caquetá, Pablo Emilio Zapata Nichol, realizó la rendición de cuentas de lo que fue la gestión del año 2020, donde precisamente tuvo la oportunidad, por medio de pantallas gigantes, la comunidad de la Unión Penella, visualizar esta gestión que realizó el mandatario de esta localidad al norte del departamento del Caquetá. Bueno, hay muchos logros, aunque soy consciente que la situación no fue fácil, pero pudimos llegarle a la gran mayoría de los montañitenses, aquellos hombres y mujeres de carne y hueso que requieren de la ayuda de este gobierno de Juntos Trona Montaíta Líder, que estamos de la mano con la gestora social Zuleni Zuleta Moreno y todos los secretarios de despacho y todo mi equipo de trabajo, cada día trabajando por las víctimas, con logros como por ejemplo los 20 mil millones de pesos que en equipo con el señor gobernador, se le está invirtiendo a esa vía tan importante de la Unión Penella, San Isidro, Miramar, Palmeras, Asia Solano. Bueno, ejecutorias tan importantes como en el marco de esa pandemia, donde hubo hambruna, donde hay situación difícil de empleo, pudimos venir con el programa mundial de alimentos con mil millones, mil millones de pesos para beneficiar a más de 3 mil personas, hombres, adultos, mujeres, cabezas de hogar, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y le llegamos con recursos a través de transferencias monetarias que cobraban en las diferentes inspecciones de Matehuabda, del Triunfo, de la Unión Penella, de Santuario, de Montañita, para dinamizar la economía de esa época de pandemia tan crítica. Ejecutorias como traer la universidad del municipio de La Montaíta, Gavetá, Montañita saca anualmente 200 bachilleres, y la gran mayoría de ellos somos gente de recursos bajos, hijos de campesinos, y hoy tengo la oportunidad de que estos jóvenes cada día estudien y queremos que la SAT tenga un cupo máximo de aforo de unos 100, 200 estudiantes acá, que haya vida universitaria y Montañita, que si hay un recurso humano cualificado, le vamos a permitir a esos jóvenes que tengan el emprendimiento, que cada día se cualifiquen, que cada día tengan clara su proyecto de vida, para que no cojan otros caminos equivocados, de la drogadicción y otros caminos difíciles como los hay. Pero también quiero cerrar felicitando a las presidentas y a los presidentes de Junta de Acción Comunal, de aquellos que hicieron el ejercicio en el Banco Comunal, que pudieron a través del Ministerio del Interior con el apoyo de este gobierno, de Juntos por una Montañita Líder, de este, su servidor, su amigo, para que llevaran 30 milloncitos de pesos valiosos y los ejecutaran con su comunidad para hacer la placa huella, para hacer la caseta comunal, para hacer una aula de computadores. Y queremos invitar a las Juntas de Acción Comunal para que también hagan lo mismo que hicieron esas juntas, porque la plata del gobierno nacional está y existe. Pero si nosotros no hacemos las cosas correspondientes, no tenemos el registro único comunal, si no tocamos puertas en el gobierno nacional, no nos van a llegar las bendiciones. En este gobierno participativo, incluyente, en este gobierno de puertas abiertas, estamos juntos por una Montañita Líder, trabajando por todos y todas las montañitenses. Esto significa para mi plan de desarrollo y mi plan de gobierno cumplir. Hemos cumplido en el año 2020, a pesar de las dificultades, el 60% de las acciones, de las metas. Tenemos un 40% que de acuerdo a la norma de los decretos del gobierno nacional, no lo pudimos hacer. Y esas metas las trasladamos del 2020 a 2021. Y queremos, junto con las comunidades, junto con la institucionalidad a nivel municipal, junto con la institucionalidad a nivel del gobierno departamental, junto con la institucionalidad del gobierno nacional y la cooperación internacional y los presidentes de Juntas de Acción Comunal y todos los gremios, cada día cumplir mi plan de desarrollo, juntos por una Montañita Líder 2020-2023. Le preguntamos precisamente a la comunidad del municipio de La Montañita sobre esta gestión de lo que fue el año 2020 por parte del alcalde, Pablo Emilio Zapato Nietzsche, a la comunidad. Nosotros, la Junta de nosotros fue favorecida con un proyecto de 30 millones que fue dado por el Ministerio del Interior. ¿Qué hicieron? Para mejoramiento de caseta comunal. Estamos muy agradecidos, muy contentos, porque quedó un espacio muy lindo, muy bonito, a disposición de toda la comunidad de aquí de la cabecera municipal. ¿Y cómo fue el apoyo de la alcaldía? Excelente. Tuvimos un apoyo incondicional de nuestro alcalde, de todo su equipo de trabajo, para lograr este proyecto. El barrio, pues, hemos contado siempre con el respaldo y total apoyo de la administración municipal, de parte de nuestro alcalde, Pablo Emilio Zapata. Ha sido un alcalde muy entregado y comprometido a nuestras comunidades. En nuestro barrio se han realizado varias actividades importantes, como es una jornada de limpieza y trabajo que se necesitan y han sido de vital importancia, especialmente en el área deportiva, como los escenarios deportivos, la Villa Olímpica, Arnulfo Silva Cabrera. Es de resaltar la excelente labor y trabajo que viene desempeñando nuestro alcalde en beneficio de toda la comunidad montañitense. De esta manera, los secretarios del mandatario han dio a conocer precisamente a la comunidad lo que fue la gestión del mandato 2020. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias, desde el municipio de La Montañita, al norte del departamento del Caquetá, para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios, y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua. Valiosa para la vida. Cuídala. Valiosa. Valiosa. ¡Gracias por ver el video!